Marquitos, vení a ayudar a la mami a elegir una de estas polleras. ¿Y esta? Ah, esa sí, ¿viste? Vos tenés buen gusto. ¿Quién te vio vestido así? No tenés vergüenza. No quiero verte nunca más así. Rematalo. ¡Dale! ¿Vos dejaste abierto? No. Otros te cobrarían por los animales perdidos. Y no los podrías pagar. Los chicos no pueden hacer más de lo que hacen. Aquí entra acá gente armada, peligrosa. ¡Dale! 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 Va a tener un novio de esa hacienda con todos. ¿Y qué sabés vos? Por lo menos estuvo con alguien. ¿Y vos con quién estuviste?